Sección 4ª. De la Presidenta o del Presidente. Artículo 94. De la Presidenta o del Presidente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. La o el Presidente del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades será designado por la o el Presidente de la República. Ejercerá las funciones de convocar, presidir y dirigir las sesiones del Consejo, proponer el presupuesto institucional para su respectiva aprobación por parte del Pleno, presentar el Informe Anual de Rendición de Cuentas, elaborar el orden del día y las demás funciones que le asigne la presente ley y el reglamento.